¡Ya comienza TBC Deportes Total! ¡Hola! ¿Cómo les va? Buenas noches. Después de una tortuosa jornada, hoy México ha tenido muy malas noticias, no nada más en el fútbol, en el tiro con arco, ayer en la gimnasia el ridículo de Daniel Corral. En fin, hay muchas malas noticias para el deporte mexicano, pero hay que decirlo porque todo el mundo está diciendo que es maravillosa la actuación. No, pero hoy Alejandra Zavala estuvo muy cerca y superó lo que hizo en Londres 2012. No siempre creo y ahí sé que... El 99.99% de la población de este país no sabe ni quién es Alejandra Zavala. Ni tú la sabías de allá en la mañana. Sí, ¿cómo no? ¡Ale pistolas! Sí, porque pusimos el Twitter en la mañana. Bueno, pero hay que decir lo que sucedió y también lo bueno que sucedió, y se supera, llega a un cuarto lugar, estuvo cerca de las medallas en pistola de aire 10 metros. ¿No tiene nada de malo? No tiene nada de malo, pero tampoco es... Eso va a salvar la actuación de la delegación mexicana. No, pero ella no compite por toda la delegación mexicana. Por eso, entonces estoy haciendo muy malas noticias para el deporte mexicano. ¿Qué pasó, Luis? Hola, ¿cómo estás? Patético que te anote Fiji. Sí, sí, sí. Que te anote, te lleve a un medio tiempo 1-0. Sí, sí, sí. Un equipo de carpinteros. Y lo decíamos que pasaba más por lo mental, por cómo se tendrían que jugar. Aquí se aplica también lo de victoria pírrica para la selección nacional. Es una victoria pírrica porque tiene dos bajas importantes. En estos momentos, me decía gente que está ya muy cercana a Raúl Gutiérrez. Obviamente es un golpazo para Raúl Gutiérrez. Obviamente no pasa por la mente. Y de la baraja de jugadores que se manejan, está en la duda si llevar las posiciones que ocupaban estos dos, Oribe y Pizarro, o buscar otras alternativas. O buscar otras alternativas. Es lo que está analizando Raúl Gutiérrez y su grupo. Por eso, pero ¿quién más puede llevar? A ver, lo que explicamos de la lista de Buena Fe es que tú tienes que registrar a cuatro. A los Juegos Olímpicos pasados, por ejemplo, llevaron a Alambulido, llevaron a... ¿Quién más era? Era Jorge Hernández, Alambulido. Jorge Hernández. Era Liborio Sánchez. Como un tercer portero. Sí. Y el otro era Cándido Ramírez. Cándido Ramírez. Por ejemplo, ahí si hubiera tenido México una desgracia de este estilo, puede hacer uso de esos cuatro. Pero si no, porque a lo mejor el portero no lo necesitas llevar, necesitas un delantero, pues puedes cambiar. Porque es una lista de Buena Fe, insisto. La que puso de Buena Fe es con Oribe, con Orbelín Pineda, con el cuero fierro, con... El pollo briseño. Con el pollo briseño y con el portero del Monterrey. Cárdenas. Con Cárdenas, con Luis Cárdenas. Luis Cárdenas. Así que esa es la lista que puso de Buena Fe, que eso no quiere decir que tengan que ir a alguno de esos cuatro. Sí, muchos se van con la pinta de que forzosamente tienen que salir de ahí. Pero Orbelín y el cuero fierro podrían ir. No necesariamente. Ahora habrá que ver la capacidad de negociación de la dirección de selecciones nacionales. Con Chivas. Pero tiene claro, porque Chivas... Ahí es ya una capacidad de negociación. Porque Chivas ya le cerró la puerta una vez con Orbelín. Sí. Es con el que... Por eso Orbelín no va a los Juegos Olímpicos. Por eso. Porque no, me vas a desmantelar. Bueno, pues así están las cosas, señores y señores. Con México. ¿Tú qué? ¿Qué pasó, mi querido, Gerardo? ¿Qué pintos tocas hoy? Pues mira, no sé. Ganó Argentina. ¿Estás feliz? No, la verdad es indiferente. Ganó Argentina. Pero la verdad, también hubo fútbol nacional. No les íbamos a platicar al respecto. Cruz Azul sigue sin ganar. O sea, ya los cruces... Se acumulan los meses que llevas la cuenta, ¿no? Lo podemos borrar. Ya hizo gol, ya hizo gol. No, bueno, hizo gol. No, pero cuenta ya, ya cuenta. La voltereta del América, digo que a lo mejor ahí los actos de violencia fueron lo que empañaron. No, no, y Paul Delgadillo. Y también lo de Paul Delgadillo. Y parecería que los jugadores del Veracruz no quieren a Marini porque lo que le hicieron es como para... Vamos a echar al técnico, ¿eh? Pero bueno... O sea, no puede entrar un futbolista y a los 30 segundos que lo expulsen. Platicaremos de eso, pero... Lo que no te atreves a decir las cosas, los de Veracruz quieren que se vea a Marini. No puede ser ganado 2-0 el partido cuando le habían regalado además una expulsión porque en América salió con Pimentel expulsado injustamente. Oye, la cancha nos... me llamó la atención... ¿Por qué no hablas del tema? ¿Por qué no puedes hablar de un tema que te comprometas? ¿Por qué no tienes el valor para decirlo? No, no, no. La cancha, ¿qué te quiere la cancha? No, son temas que comentamos el viernes. Encima en las parroquias, no tomo el café. Son temas que comentamos el viernes, que probablemente no se podía jugar el partido, se jugó la cancha al final, se vio bien. Esto lo platicamos. Sí, sí, pero la nota es que los futbolistas se entraron a expulsarse. Yo creo que tú de repente ves todo muy... muy gris. Muy negro, ¿no? No, deja tú, gris, ojalá, gris. Para todos aquellos detractores, Miguel Herrera es líder general de este torneo. De Miguel Herrera, los críticos del Piojo. ¿Quiénes son los críticos del Piojo? Que si jajaja y jijiji, pues ahí está con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Piojo Power está en primer lugar. Con 10 no nacidos en México, por cierto. Ah, eso es una prueba de Miguel Herrera, así está hecho el reglamento. Otro papapista que el Papa. Y después, para mí, de la lesión de Montes, es el momento que más me ha consternado la Selección Nacional Mexicana. ¿Todo? No fueron uno. ¿La de Luis Montes la que se... No, la del Chapo Montes. Por eso, la de Dallas. ¿La fractura? ¿Fue en Dallas? Dallas. Dos fracturados. Nada más para que la gente... Sí. Nada más para que la gente entienda bien este tema de las listas de Buena Fe. En aquel entonces, Javier Aquino no estaba en la lista de Buena Fe que México había dado para la Copa del Mundo, sino que al ver la necesidad de los volantes que necesitaba Miguel Herrera, optó por llamar a Javier Aquino. El reglamento de la FIFA dice y establece perfectamente bien que si es por lesión, no forzosamente tendrá que entrar el futbolista de la lista de Buena Fe. No puede substituir a Pizarro sin ningún problema. Yo no creo que lo vaya a prestar Chivas. Y el güero Quierro también puede... Por la crisis que vive Chivas hoy en este momento, no está Guadalajara para prestar otro futbolista. No está en posición. Esto ha sido campaña para que vaya Raúl Jiménez. Estoy viendo tu Twitter que ya vaya y que... El Benfica se tendría que tocar el corazón y decir, Raúl, toma. Ahí está tu pasaje. Ahí está tu pasaje, tu valija. Vamos por el oro. Ya ganaron hoy el primer título. Es la primera. Tres o cuatro goles, vaya México, ¿no? Todavía, o sea, la falta de contundencia que tuvo contra Alemania en una o dos. Esa de... Esas dos bienes. Se repitió ahora. Pueden hoy ser la gran diferencia para clasificar a cuartos de final. Sí, porque nos vamos con la finta de que metió cinco. Corea no le... No lo pudo ganar a Alemania, Corea. No se vio en el partido, pero no tres-tres. Terrible. Raúl Jiménez ya puso un tuit por tu preocupación. Dice, todos sabemos que eres un luchador y no cualquiera se juega más de medio partido con la nariz rota. Ánimo, Oribe Peralta, estados contigo. Yo creo que se jugó con medio partido la nariz rota porque no se dio cuenta el cuerpo médico, ¿eh? Ah, cómo no. Cómo no. Entonces, ¿por qué lo ponen a jugar? Es una irresponsabilidad, perdóname. Eso es diferente. Si el cuerpo médico sabía que estaba fracturado, es una irresponsabilidad el cuerpo médico. Es irresponsabilidad claramente que Oribe haya jugado este partido. No, no, no. No lo debía de haber jugado. No estaba al 100% Oribe Peralta. Si hoy no hubiera jugado Peralta, la crítica hubiera sido, subestimó al rival y faltaron goles. No, tú tienes que poner a tus mejores futbolistas para el partido que tienes enfrente. ¿Qué hizo Oribe Peralta? ¿Cuál fue la labor de Oribe Peralta en el partido? Más allá de eso, no hubo liderazgo ni de Oribe ni de Talavera ni de Talavera. El golpe fue bueno de Talavera es nulo. Es nulo. Esa fractura se dio desde muy temprano en el partido. Ahora, esa es la discusión de siempre. A ver, si el jugador te dice, estoy bien, estoy bien, déjame jugar, cabrón, bla, bla, bla. Pero a ver, el jugador tiene que recibir órdenes del cuerpo médico. En un par de ocasiones... Eso no puede decir misa, pero si tú tienes una fractura, te tiene que sacar el cuerpo médico. En un par de ocasiones Oribe se acercó a la banca a solicitar una gasa para cambiar los tapones. A ver, estábamos en la transmisión de Juan Carlos donde decía, ¿por qué no sale Oribe Peralta? Cuando viene el último cambio, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué dejan a Oribe Peralta? Sobre todo porque dicen los doctores y dicen los que saben que cuando te dan un golpe en la nariz y no te sale sangre, no te pasó nada. Cuando te dan un golpe en la nariz y estás sangrando, quiere decir que hay una fractura o hay una lesión más grave ahí en la nariz. Ahora, también hay mucha responsabilidad de Oribe Peralta porque especulando en esto, oye, ¿te duele? No, no me duele, nada más fue el golpe. No, también se vale del futbolista que no quiere salir del campo. Se vale, pero a ver, ¿cómo afirmamos que los doctores sabían que tenía una fractura, sinceramente? ¿Cómo lo afirmamos? Estaba sangrando todo el partido. Ahora no tengo una fractura, bien lo revisas. Es que también pudo ser factor climatológico, ¿no? Si hubiera sangrado dos minutos al lado de la portería. ¿Es que no le dolía? ¿Eh? ¿Es que no le dolía? No, no sé, me imagino que sí, pero el tipo, a ver, ¿cómo? A ver, estamos aseverando que en ese momento había una fractura. Pizarro viene del número 10, que no me acuerdo del número, porque son números rarísimos. Le hace una entrada a este número 10 y se queda todavía como tendidón y como que no sabía ni qué onda. Se vuelve a levantar, lo intenta y ya no pudo. Sí, no, no pudo, no, y se notaba. Ya no pudo. Estaba fracturado. Entonces fue todo, dijo, cambio, órale, vámonos para afuera. Claro, en ese momento no sabía que había una fractura. A ver, no tiene que decidir el jugador, eso es a lo que voy. El médico tiene que llegar y decirle, a ver, ¿qué te pasó? Eso, este cuero no puede jugar, vámonos para afuera. Sea Uribe Peralta, sea Messi, ya Neymar, o sea Paul Pogba. Pero eso en el fútbol mundial nunca ha pasado, ¿no? Por lo general el futbolista tiene esa idea de terminar siendo el héroe de la película. No, de quedarse, de quedarse... De quedarse dentro de la cancha. Entiendo que es una responsabilidad, pero muchos médicos nos han contado, en corto, que muchas veces es el jugador, o sea, que está necio. Oye, estoy desgarrado. No importa, yo juego, yo juego, yo juego, yo juego. ahí terminan las consecuencias. No es normal hoy que el cuerpo médico tenga... Como cuerpo médico le informas al entrenador, oye, trae esto. No es normal que... Cumples con el técnico, ya el técnico tiene la decisión. No es normal que tenga dos fracturas en un mismo partido, así es de llamar la atención. Muy mala suerte. Así es de... Muy mala suerte. Ya nada más falta que no despegue hoy el avión o se pierdan las maletas o les roben, o no sé. ¿Dónde van? A Belo Horizonte. A Belo Horizonte. Almanega Rincha, ¿no? Sí. ¿Y se van hoy? No, no. Mañana. Mañana. Pero a ver, nada más rápido. O sea, tendría que actuar... O sea, hoy en la noche tiene que estar... No, pero el grupo. Mañana, lunes, en la mañana tendrán que estar listos los dos futbolistas que van a viajar a Río. Para el miércoles, por lo menos salir a la banca. ¿Ven estar viajando hoy? Mañana. O sea, ya hoy... Mañana viajan. Mañana viajan. Mañana viajan. Es que no hay vuelos ya ahorita. Sí, en la noche hay un vuelo. Ahorita se fueron a Diosdado. Pero por el tiempo... Pero lo compraron hace 14 años. Le quites al copiloto, pero los llevas. Haces algo. Que se baje los papás de Nuria Diosdado. Es que la verdad falta de... De... Prever. Empezaron con los futbolistas que está manejando Raúl Gutiérrez a marcarles. El pasaporte está vigente. Oye, por cierto, perdón la inmediata. De inmediato. Fue lo primero. ¿Por qué se fue Nuria y todos? A dos futbolistas ya les dijeron si el pasaporte... Sí, sí, está vigente. Nuria y todas se fueron, ¿no? No, nunca sabes. No, pasa. Pregúntale al Gallo Vásquez. Está bueno, pero él hizo otra cosa. Está marcado que Raúl López y el Güero Fierro serían los que van. Es que difícilmente Orbelín Pineda. Digo, plausible lo de Pachuca que prestaría a otro futbolista, ¿no? Y que además otro de los que prestaste que lo van a regresar fracturado y por lo menos va a estar tres meses fuera. Si se gana la medalla, esta medalla la deben de poner en el Salón del Fútbol Mundial en Pachuca, ¿eh? Sí, porque está... Hoy se va a perder al equipo. Por eso, pero son errores puntuales que pueden suceder. Se va a perder al equipo. Lo de Daniel Corral. Daniel Corral estuvo dentro del top 20 del mundo. Pero en el lugar 37. Y eso es un fracaso, ¿de verdad? Sí, él mismo lo reconoció. Yo creo que... Juegos Olímpicos es un ganador, es un triunfador. ¿En serio? El hecho de clasificar... Vamos a tener ese tono para quedarme callado y seguir escuchando estupidez como escucho en todos los demás canales. Es que porque si no traen medallas, son perdedores. No, perdóname. Pero si tú vas a prepararte para unos Juegos Olímpicos como Daniel Corral, que estaba dentro del top 8, que estaban diciendo la gente de la Federación de Gimnasia que era posible medallista y la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, ¿por qué sale en el lugar 37 y dices que hay que bonitos son los Olímpicos, por Dios? La CONADE nunca dijo... Bueno, el jefe de misión. Ah, pero ese es del Comité Olímpico Mexicano, no es de la CONADE. Y eso sí, dijeron siete medallas para ver si le pegan, ¿no? La CONADE está... Pero no dijeron... No dijeron de cuáles. No dijeron disciplinas. Lo de la CONADE es únicamente el que fiscaliza los recursos y que va y presume los éxitos. Oye, pero ¿cómo sigue opacando el fútbol, no? Es más, Castillo nunca se comprometió, ¿eh? De hecho, lo sacó siempre, siempre, siempre. ¿Le puedo apostar que hoy alguien gana una medalla de lo que sea, de México, y seguiría haciendo más nota que Pizarro y Uribe Peralta regresan a nuestro país por la fractura, ¿eh? Sí, no. Yo creo que... No, no, el fútbol es opaca. Sin Olive no hay tantas posibilidades. Hoy decía un periodista del NBC en un gran set que tienen ahí en el IBC de Río y decía el Comité Olímpico Internacional le debe prohibir el fútbol en los Juegos Olímpicos. Opaca a los demás deportes. Porque los niveles de audiencia en el mundo, por ejemplo, en Brasil, los primeros días no ha tenido ni la inauguración, el nivel de audiencia que tuvo el Brasil contra... ¿Quién fue? Sudáfrica. No, y en los mismos estadios. O sea, el fútbol es el mejor vendido. Hoy está jugando Brasil y está a reventar el estadio. No hay quien supera. Obviamente Brasil, ya lo que decían es que si pusieran a Pelé, que no fue porque Mastercard es patrocinador de Pelé y visa es patrocinador de los Juegos Olímpicos, la realidad por la que no fue Pelé a perder el fuego. ¿No fue por salud? No, fue por eso. Y cuando Pelé en Maracaná, de por sí ya el estadio era de fútbol. Imagínate que si Pelé prende el fuego, pues era la Copa del Mundo. Ah, pero hubiera sido excepcional. Además le iba a pegar de media cancha uno de los pebeteros en el izquierdo más memorable. Está bien, pero por el señor Pelé es un mercenario, iba a caer al pebeter. ¿Vive de Mastercard? Bueno, pues todo el mundo vive de eso. Así el medallero hasta el momento. No, no lo quiso patrocinar. ¿En serio? ¿Qué? Más mamón imposible, lo tuyo, no, hasta la pose de... No, pero yo creo que... Bueno, así está el medallero. Estados Unidos va a participar Michael Phelps en cualquier momento, sí va al relevo, va a... No estaba planificado que fuera este relevo, por eso de hecho fue abanderado, porque él competía hasta el martes, ¿no? El lunes. El mañana, mañana en Mariposa. Entonces por eso le dieron chance, pero es tal el fracaso de la veneración de Estados Unidos en el inicio, que ponen a Phelps para ganar el relevo, porque ayer perdieron las mujeres, ¿eh? Oye, nada más, ¿eh? Más allá de las fracturas, hoy el partido que da México es muy malo, el primer tiempo es muy malo. Suena ilógico, pero le ayuda a las fracturas para la crítica. Continuamos.